Sabe llevar bien las cuentas El dinero es el dinero, la palabra es importante El presagio de las cosas para seguir adelante Se lo dice un buen amigo, va un consejo de mi parte Cuando se gana dinero, debes de tener cuidado Porque hay mucho traicionero, que brinca como venado Y si no te pones listo, te ganas con el mandado Aunque seas muy buena gente, debes de aplicar la regla El que agarra lo prohibido, que se lo trague en la tierra Para que agarren el rollo, esa rata carroñera Para las cartas el correo, al casino las apuestas Para el don Pé en la baraja, y a la yuca va mi apuesta Al piloto su avioneta, y Julián quien pilotea Tiene muy buenos amigos, uno de ellos es Javier Siempre al tiro y a la orden, a la como de mesera También su compadre feño, que ha sabido responder Estos gallitos jugados, ya las pruebas las ha dado Por allá en la finiquera, a un chery lo desarmaron Por querer vas a aprender Por negocios controlados Ya se va y no se despide, pero pronto da la vuelta Por allá por Mexicali, en su querida avioneta Pongan en fin a las luces Antes que no se amanezca Pongan en fin a las luces Pongan en fin a las luces De la nación Pongan en fin a las luces Al ching con el movimiento alterado mi compadre Seguimos ¡Vamos, vamos!